No, así es el patrón usted, así es No, no, veníamos bien, gracias por el rail ¿También este van a tener que cerrar? Sí, busquenle la posición Ah, pues pegado a este cerco entonces Ajá, sí El segundo poste para allá, le echele ¿Cuál poste? El segundo poste para allá, el segundo poste principal Qué alto está ese dino Qué alto está ese dino Uy, 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 el poste Fíjese que silla la más regaza, no la más regaza Hoy no te trabajas Sí Te felicito, fíjate En serio Mi respeto para vos Y no te lo estoy diciendo ni en broma Es que sin palabras, sos tan trabajador Y nos has dejado hasta con la boca abierta No, en serio Y desde el primer momento que vino, solo llegó y agarró una pala Ajá, yo lo vi, agarró una pala, agarró la carretilla Ajá, yo lo vi cuando llegó, nomás llegó a la sede y... Tío, el bolsón se cambió y... Y con todo, vámonos, vámonos y ahorita está como, o sea, como una máquina sin parar, les ha desleatado Está bien Ay, tío Vamos a ver Pero mi respeto, de verdad Otro nivel Sí, usted también, mi respeto Oiga, sí Con todos los power ha venido Me llega Esto... Ey, qué chivo se ve Pero que sea sincero, que amaron lo que dijo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ajá, mira Alejandra ¿Cómo te ocurre trae esta flor? No, es que esta, esta, se la añadimos Esta no estaba en los planes O sea, que va a quedar más simple Ajá, y va a quedar más simple, a estas se las añadimos Sí Imagínate esto, ve Se llama chula ¿Por qué? Porque es bien chula ¿Cómo yo? Es para... No, está bonito, está bonito Sí, está bonito Esa son gente misionera, princesa Sí, cierto Ayer le dije, para mañana la quiero sembrada Le bajas tierra porque está muy alta Es cierto Y la quiero bonita Y mire Me llega Sí Me traje con la carretilla Y bañándote estaba Usted estaba bañando Ah, sí, no, es cierto, yo me estaba bañando ahí, pues Es cierto, yo me estaba bañando cuando estaba ahí O sea... O sea... Mira, ustedes estaban allá y... Sí Tan padre Sí, sí, bonito No, y vean que... O sea... Me dijeron, anda bien solo, bien solo se ve... O sea, se va a ver el palo Ajá, en todas las cosas Yo dije, es cierto, hay un mejor... Sí Hay que ponerle unas florecitas colgando Ajá, yo dije, pero unas que se vean que caigan pues... ¿Esta todavía la puede colgar? Sí, esa sí Esa sí, para arriba, por aquí, ve Si se le pusieran listones así como colgando, vale ¡Luces! ¿Qué lumbre para arriba? Ajá, es cierto Y papi, ¿vos lo pintaste? No, no ¿Pero vos vas a poner las luces? Sí Sí, vamos a poner las luces ya más tarde Y fíjate qué luces Fíjate que estaba pensando en dos cambios a última hora ¿Se acuerda de que íbamos a poner un proyector, verdad? Sí Ajá Pero quizás no es lo mismo el proyector Porque la cámara no es como muy buena para la oscuridad Ajá Entonces, ayer se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió porque ya estaba Pero sí me quería evitar el gasto ese ¿Qué qué qué? Pero dije yo, ya que se ha hecho todo bonito, que esté bonito ¿Usted termina de mejorar su... Pues sí, todavía más, así que pedimos una pantalla, va a haber una pantalla grande Es del chiquitín, cama ¿Es del chiquitín? ¿Otra? No, otra, otra más profesional O sea que esto va a parecer como un concierto ¿Y sabes qué más también? Es que va a ser Va a estar grande ¿Sabes qué más también? Ajá Es que me puse a pensar para qué vamos a hacer con tantos niños Que va a estar desde las 2 hasta las 10 de la noche Qué aburrido ¿Y? Que inflables también para los niños Ya les voy a pedir, todavía no están pedidos todavía Estoy inflables ¡Oh! ¡Yi! Solo podíamos andar con pan Para subirnos Para subirnos, Ale Así que también vamos a... Aunque sea allá Allá en el parqueo ¡Qué chivo! Pero que haya alguien encargado de estar cuidando ahí O también los dueños de los... Que estén niños haciendo fila allá No estorben, digamos así Porque acá no queremos mucha bulla de niños Es cierto O sea que los niños mejor tengan su distracción allá Tengan allá Y que dejen a los adultos concentrarse en lo que es el culto Ah, está bien, está excelente También vamos a traer inflables ya les voy a pedir ¡Qué chivo, cama! Que sea un castillo de los grandes Y lo deja ahí ¡Ay, cómo! Obviamente se ha medido Después de todo esto que lo deja ahí Y después... Sí, cama Desde allá tiene un gran planto ¿A esto? Sí le da El color El color No, yo mi camarón píntelo de rojo con blanco Porque desde lejos, de allá se lo vamos a dar Este color No, no la flor Yo dije que a María tiene que ir Porque tiene que ir algo que me represente Concordia a mí, dije A María Y quede conmigo A María Y en frente estaba Hola Ya te he dicho que también se nota que son Un castillo ¿Quién pide a cama? ¡Ay, qué chivo! ¿Y cuántos son, cama? Tres Serían tres ¿Y los para alquilar solo para mañana, sábado? Para mañana, sábado Ay, cama Que los alquile para el domingo también Ay, qué chivo Un chivo ¿Cuánto me atrevió? Dos Tres Tres Son tres por Por 870 dólares Ajá Y ellos son los grandes ¿Tú tú te vas? Desde las 12 del día Desde las 12 hasta las 8 de la noche Sí Tienen para divertirse los niños Sí Tienen para divertirse Hasta las 8 suficiente Porque a las 8 para allá Mejor que les venga allá Ajá, porque ya van a la Va a ser la hora de la comida Ajá, la hora de la comida Ajá, la hora de la comida, es cierto Estaría bien Sí, va a estar chivado Entonces vamos a sacar trampolín de nosotros también Ah, cierto el trampolín Ajá Ah, y ese también Ajá, el trampolín Tenemos ese trampolín y tenemos otro Compré otro trampolín también Ah Una cosidita a este Ajá, hay que ver qué resuelta le ponen Ajá Y este Y compré otro trampolín más O sea, es que van a haber dos Es que primero compré el trampolín y dije con el trampolín que tengan Ajá, cierro No, para armarlo Para armarlo O sea, es que van a haber dos trampolines y tres inflables Dos trampolines y tres inflables O sea, querían cinco por todos Le llamamos a la cama Creo que es suficiente Sí Cama, suficiente Cama Para que lo Para que lo Para que lo Para que lo Lo felicitamos Don Johnny Mire, yo nunca lo había felicitado Pero choca le doy a Don Johnny No Y felicitaciones No 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 Fíjate que Fuera de broma Fíjate que vos tenés los dos temas que todo Para un diseñador Sí Cama No, no, no Porque Pero hay fracaso también Pero hay unos que son Miren Está diciendo que gran paja la que usted está dando Miren No, es que a este le gustan las cosas bien hechas Ajá ¿Sabes que me gustaba antes de ser ingeniero del sistema? ¿El qué? Ingeniería Pero ingeniería pública, digamos Que es lo que diseñan y construyen Ajá, es cierto Es que sabes, te lo imaginás O sea, cuando vos te lo imaginás Tratás de hacerlo Cabal Cabal así recto Y si algo está mal o no Yo no quiero eso así Porque aquí de todo lo que usted ve Próximamente no hay plano Es cierto Lo único que había plano es de la casa De adentro Ajá Allí se veía plano Pero de ahí De ahí para acá Ya no, si no queda poco a poco Es cierto Un día me paré allá Y miré Y miré esto todo feo aquí Ajá Y el grande nivel que traía Ajá Y cuando yo vi el montón de agua Que corría por todo esto Y dije yo Aquí queda bien Un muro recto De aquí hasta allá Es cierto Le dije al cargado A mí El muro queda bien aquí Y lo rellenamos Ajá Y cabal Que la casa me gusta El color que le están dando arriba Me encanta No, cabal No, cabal No, cabal No, cabal Pero si hubiera estado Terminó todo como se viera la casa Con todos los colores Si hubiera estado el techo Ya para hoy hubiera estado bien orinando Y más que cabal Y más que el jardín Ah, bien impecable Bien impecable Bien impecable Jardín perfecto Qué chulada Es que cabal Sí, Chele Willy Ya está trabajando Ya Hoy sí se va a ver una granja Y aparte de eso ¿Qué le va a sembrar flores? No le digo yo a esta, a esta hipota La que me dijo de que Él le iba a dejar tiempo Me dijo porque Si te das cuenta A las cinco Se está yendo a echar el agua Allá en la muerte Ajá A las cinco de la mañana Y me dijo La voy a echarme A las cinco y media Tengo que estar regando Y es cierto Yo salí a bañarme Yo salí a bañarme Y él sacó la manguera A la hora que yo salí a bañarme A esa hora ya estaba Ajá Y yo le digo a la ficha Que a ese le gustan Ajá De flores le encantan Las que ella me tiene yendo ¡Tarán! ¿Qué es? 31 de enero de 2023 La cita es para migración ¡Oh no! ¡Es para el mes de enero! 31 de enero de 2023 Y estamos en febrero ¡Un año! ¡Un año! No crees que nada Pero cama Pero por fin Ya están de verdad probando ¿Y qué tal? Y otro año también La vuelven a atrasar No, viejo Cecilia Por lo menos A las nueve y media A la mañana Sí, no, sí, sí, sí No sabe cuándo lo va a hacer Cabal 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 Vaya Van a entrar por allá Y entraron ¿Qué? Está bien el pollo ¡Cama! Pero tengo cama Pero tengo que llamar Allá Porque la señora Me estaba esperando eso ¡Belita! Y no lo que me dijo Lo que venía a decirle pues Sí, hija, sí Pero ya vamos a ir No le llamaba todavía No, no le llamaba Bueno, voy a traer Que alguien la vaya a traer Sí, por eso Son Más tardesito Porque la señora me dijo Si hay cuestiones todo el día Y me dijo Y la muchacha pues Yo creo que fue con la paja De que va a ir a hacer algo No, yo la agarré Es que yo venía ahí Es que yo venía ahí No, te vi grabando Dija, pues no, está grabando Entonces En lo que viene Vamos a ver cómo está quedando allá Ayer queríamos la bebra ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo Y ahora está quedando más bonito O sea que están arreglando aquí Y luego agarran Agarran la parte para abajo La calle Sí, mira bonito Fíjese ¿Sabes? Lo único de Ana Alejandra Cuando pintaron Cayeron en la gotita blanca Yo le dije al muchacho De que Ajá O echarle tierrita Esa misma Es cierto Lo que también Si se miraría bonito En algún futuro Es así como en la gramita La china La que está allá abajo Es así Esta va a ser aquí Toda va a ser de aquella No va a ser de china Es más resistente Para patearse Se mira más bonita Y como aquí está El terreno plancito Y como dice aquí En un futuro Que aquí va a ser como un tipo parque Como un parque Entonces hay muchas personas Que mucho lo van a estar pateando Y así Es cierto Si sabe pensar Fíjese Don Johnny Tiene buen cerebro usted Primero digo Esto va a quedar chistada Oh Y eso lo van a quitar Está muy peligroso Lo van a quitar pero Ahí puede pasar Pero calma Miren ese color Que le están dando O sea del mismo de aquí atrás Pero se mira plantosa allá Fíjese Si se mira plantosa Desde lejos Se mira como Como un castillo Algo así Y archivo Con una grandera Ehhh Hay espacio para poner sillas Hay espacio para poner sillas Que es que van a poner sillas Un montón Claro Todo esto Porque mire Usted está sentado aquí Y mire que visa tiene Por allá para el escenario Es cierto fíjese No me había puesto a pensar eso Así que todo este espacio Es este que no lo teníamos antes Porque era un gran barranco feo Ajá es cierto Y en invierno Aquí se hacía bien feo Y es cierto Y lo bueno que ahí tienen la El agua del pozo Ajá para regar La manguera grande Ustedes solas pueden empezar a regar Es cierto Vamos a nosotros solas Y ahora no van a tener ni polvo Les van para la casa O sea que Ahhhh Y me acuerdo que también ahí había como un gran Así como un gran este Gran hoyo Ajá un gran hoyo hasta arriba Y no se podía subir ni en carro Ni en moto Ni nada Y ahora bien plan Aquí tienen que entrar por un lado Ajá por un lado Y ahora por todo esto Y ahora es recto Y ahora es recto Es cierto va Y muy pronto Allá no está la bolqueta Ajá Como un capricho Ajá No porque al final todo sirve Ajá Ajá Sí porque esto imagínese Pero no es una prioridad Pues ahorita Es cierto Si lo decimos así No es una prioridad Sí porque imagínese que todo esto Lo que usted ha mandado a hacer No no se puso a pensar Si iba a servir en un futuro O sea Si supo que iba a servir en un futuro Que iba a ver bonito Ajá Pero no pensamos que iba a ver así de tan bonito Pues imagínese ya cuando todo esto esté engramerado Y tenga flores En otro nivel Sí Sí Y entonces cama Y entonces Y entonces Vaya entonces vamos Ah el pollo Falta ahí Ah ya vino pues Ahí anda rastriando Ah ¿Quién puede mover este palo? Hay alguien que sea jatinera Hola Alejandra Hola Alejandra Ay ¿A dónde? Sí hay que arrancarlo Porque vamos a tirar material hasta aquí esta línea por lo menos Para llenar Para arreglar todo esto Sí porque se va a ir el almendro Entonces Esa almendro la van a tirar Esa Esa ¿Dónde va a andar? Esa Ahí andaba con nosotros No sé pero ahí andaba chuga Vamos Vamos Y aquí a dónde vamos Aquí tenemos que Bueno a ver el pollo también Como va Qué bonito es esto Sí Sí se mira bonito Ay no qué emocionante Pero me estás escuchando mi voz ¿Cómo? No la estás escuchando que voy para majafónica Es que el problema es que mucho andas gritando Sí O sea tienes que tomar pastillas No es la parte que Te tomaste una No me la diste Ah sí es cierto En el bolso mío está En la bolsa común Es una pastilla Bien chiquitita Dice hermano que es para las personas que son asmáticas Dice Ajá No sé dónde está Y el pollo No Ahorita Para dónde Para la presa No ha pasado para allá todavía Como no Ya pasó el pollo pues Ya pasó el pollo Ya pasó el pollo Vamos a ir con ellos Y para allá usted Ah pues démosle los pies Ah pero ya me voy a ir Sí Mejor ahí que se vayan Vaya